Ando en bicicleta como para asuntos tan cotidianos como visitar a un amigo, hacer un favor, un mandado para andar en la noche, para todo, o sea, es como el medio que más utilizo para desplazarme acá dentro del hacer. Considero que tal vez lo que podría plantearse para este medio de movilidad en el territorio, podría ser que es, si bien entiendo ya estaba establecido como una política pública, pero sería como que el rigor de esta esté como aplicada a todos los gobiernos que estén ahí de turno y que se piense más en la construcción de un territorio y un municipio en pro de esta movilidad y no en la de los vehículos como ha sido hasta ahora. Esa ironía o esa paradoja podría resolverse con el compromiso político que poco se tiene en nuestros territorios.